Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Sagitario, 28 de septiembre de 2024. Hola querido Sagitario, te contaré el horóscopo de hoy. Aprovecha ahora que tienes a tu regente Júpiter en tus signos sagitarianos, lo cual inunda toda tu vida con una onda positiva y llena de alegría y entusiasmo. Lo que antes te inquietó pasa ahora a un segundo plano. En el amor, no te detengas ante las dificultades ni tomes una negativa inicial como algo definitivo, ya que ahora entiendes mejor las motivaciones ajenas. Lo que antes te causaba mortificación no puedes pasar por alto. Acepta a esa persona tal y como es, pues es la mejor manera de convivir con las diferentes naturalezas. En la salud, si una vez padeciste problemas con el alcohol o las drogas, hoy debes tener muchísimo cuidado, pues hay una vibración planetaria que podría colocarte de nuevo en ese camino. Ejerce tu fuerza de voluntad y no caigas en esa tentación. Si nunca tuviste esa situación, entonces no te preocupes. A nivel laboral, las energías que proceden de las combinaciones planetarias de tu regente Júpiter directo te ayudarán a entender mejor los cambios y transformaciones que debes hacer en tu vida laboral para aprovechar las oportunidades disponibles de trabajo, dinero y fortuna. Este día, cuando llegue, será muy bueno para ti, pero eso sí, antes de comprar algo que quieres, pregúntate honestamente si lo necesitas, pues así evitarás contraer deudas nuevas o complicarte innecesariamente tus finanzas. Hombre de Sagitario, hoy se pueden solucionar cuestiones relacionadas con un local y un equipamiento. Ten cuidado al firmar documentos porque existe una alta probabilidad de ilusiones. Por la tarde, es posible que haya conflictos con los socios y no te olvides de la etiqueta comercial y mantén el control. Mujer Sagitario, hoy debes seguir adelante e implementar tus ideas a pesar de las opiniones de los demás. Tu entusiasmo te ayudará a lograr lo que deseas y a convencer a tus socios. Hoy vale la pena salvar sus finanzas. No acepte participar en proyectos dudosos porque eso puede generar grandes pérdidas financieras. Un consejo, participa en la mejora del entorno de trabajo y no ahorres dinero para la compra de equipos más nuevos. Cuida tus finanzas. Hoy hay una gran oportunidad de toparse con estafadores. No confíes en la información que te llega, aunque sea de personas de confianza, hoy en día es fácil que te engañen. Tu número de la suerte es el 38. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo porque estará contigo por hoy. Tu color de la suerte es el verde. Nivel de energía sexual, intenso. Dinámica cósmica, una noticia que recibes puede cambiar el rumbo que lleva tu vida. Tendencia peligrosa, actuar por impulsos, dejarte llevar por emociones incontroladas. ¿Qué debes evitar? El falso optimismo y confundir un deseo con una realidad. Este día estás bien auspiciado con Libra y Acuario y también con Aries y Leo. La relación más tensa puede surgir con Virgo. Tu compatibilidad es muy alta con los signos de fuego y aire. En numerología, el número universal hoy es el 7. Ahora te diré tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 4 y 15 de la mañana, 7 y 30 de la mañana, 2 y 25 de la tarde y 8 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar son el 3, 11, 22 y 31. El hombre de Sagitario trata de evitar obligaciones serias y trata los lazos matrimoniales con desconfianza. Él prefiere permanecer libre. Al poseer un carácter difícil, a menudo encuentra dificultades para elegir a una persona que se ajuste total y completamente a sus requisitos. Una mujer que ha conectado su destino con él debe tener paciencia y la capacidad de esperar. Esto se debe al hecho de que el hombre Sagitario se separa de su vida de soltero, pero demora mucho para hacerlo. La mujer debe corresponder a su forma de vida habitual, al ser como él, activa y lista para las aventuras, tener los mismos intereses y aceptar su franqueza. Es en el momento en que la esposa debe adaptarse también al carácter de su marido, que comprenderá lo que significa una relación verdaderamente pura y sincera. En el papel de padre, despierta un interés genuino en los niños. Es original, amable y comprensivo, capaz de cautivar inventando nuevos juegos e implementando eventos interesantes. Su actividad es suficiente para pasar todo su tiempo libre con los niños y para interesarse por sus aficiones. Un hombre de Sagitario debe estar orgulloso de sus hijos y, por lo tanto, muestra rigor en su educación. Puede ser muy exigente. Problemas en el amor para Sagitario el día de hoy. Es probable que se te acuse de algo que no hiciste, por lo que estarás con una tranquilidad absoluta a la hora de enfrentar el asunto. No dejes que terceras personas se involucren en lo que has formado. Sagitario, un signo aventurero y regido por Júpiter, reconoce que los cambios son inevitables en la vida y en el amor. Aunque los cambios puedan parecer desafiantes, son necesarios para que el amor perdure y evolucione a lo largo de una relación. Ambos óseos cambian y crecen, y esto es una parte natural del proceso. A. De más, recuerda que los fracasos no deben definirte, ya que eres capaz de superar cualquier obstáculo. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Hoy es un buen día para trabajar en tu bienestar interior, ya que la armonía interna es esencial para afrontar las demandas diarias. Considera la meditación y los ejercicios de respiración. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Al verte, das la sensación de que estás esperando algo. ¿Quieres que me quede a esperar contigo? Podríamos pasar un buen rato, mano sobre mano y charlando del tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que empezamos? Es como si nos hubiésemos pasado siglos aquí. ¿No estás aburrida ya de no hacer nada? Yo lo estoy. Tenemos que seguir esperando. Vamos, seguro que algo podremos hacer para poner en marcha un proceso o conseguir que las cosas se muevan, ¿no? Júpiter, tu regente, cambia de dirección. Tienes más influencia y apoyo de los que crees. Amor, pasarás por alto una situación que en el pasado te hubiera molestado mucho y recuperarás terreno perdido. Este es un día de alegría y convivencia sagitariana, un preludio a lo que te espera durante estos próximos días de septiembre que están ya muy cercanos. Estarás con humor de expresarte con audacia. Tu carisma y ardientes encantos serán hoy muy poderosos. Los que te rodean podrían sentirse un poco intimidados por la fuerza de tu personalidad, así que intenta no ser demasiado agresivo. Puedes encontrar la manera de hablar con claridad sin herir los sentimientos de los demás. Concéntrate en usar tu energía de manera positiva y productiva. Hoy podrás lograr cosas maravillosas. Continúa el régimen de vida que te ha dado resultado. Y si notas cambios en tu organismo, revisa lo que estás haciendo de forma diferente, toma medidas y sigue adelante. Hoy sentirás más energía, entusiasmo y motivación que en mucho tiempo. Los éxitos recientes, sumados al apoyo de tus seres queridos, te harán sentir un gran optimismo por tu futuro y, por lo tanto, tus facultades intelectuales y creativas estarán sumamente inspiradas para avanzar. El único aspecto negativo es que surgirán tantas ideas en tu mente que quizás no sepas cuál elegir. Debes meditar bien cada una antes de seguir adelante. Te llegarán noticias de un pariente o amigo querido que está teniendo dificultades laborales, tal vez desempleado. Tu ayuda emocional y concreta será muy bien apreciada. Si eres tú quien está preocupado por una cuestión laboral, pronto tendrás muy buenas noticias al respecto. El hit de los 70 lo decía mejor, trabajas duro por tu dinero. Afortunadamente, con un poco de ayuda de la energía celestial, todo ese trabajo duro tendrá pronto su recompensa. Has hecho muchos sacrificios durante años y te mereces toda la fortuna del mundo. Relájate y disfruta tu tranquilidad mental hoy. Bien hecho. Hoy puede ser un buen día para ser de entrenador o maestro. Si tienes hijos, hoy te les acercarás para orientarlos un poco, o si estás pasando tiempo con tu sobrina o sobrino, verás que hoy pueden utilizar tu perspicacia. No te avergüences al querer decir lo que sientes. Has acumulado bastante sabiduría durante los años, por lo que estos niños se beneficiarán con tus enseñanzas. Por mucho que hoy alguien te presione para que llames a unos u otros, sagitario, o para que de alguna forma intervengas en un conflicto que tienen creado terceras personas, no lo hagas bajo ningún concepto. Quizá tengas que luchar contigo misma a diario y contra tu espíritu cooperador, pero has de tener claro que en esta guerra no te conviene intervenir. No es buena idea, ni podrás solucionarse, ni saldrías bien parada. No te metas innecesariamente a diario en cosas que no te afectan y que tampoco son tan graves para quien tiene el lío montado. Da hoy una excusa que en estos momentos te resultará fácil y deja que pase el tiempo, que todo lo arregla. Tú, a lo tuyo, prudente sagitario, y verás como dentro de poco nadie se acuerda de lo que parecía tan importante que necesitaba tu intervención. La estatura se acorta bastante, así como en los brazos y piernas. Hay más tendencia a engordar. Los ojos son grandes y expresivos, con un aire soñador y como cubiertos de cierta neblina. El hombre sagitario ascendente Pisces es inquieto y bastante nervioso, lo cual se suele manifestar en algunos problemas con el sueño, que con los años puede convertirse en insomnio crónico. Las dolencias reumáticas o artríticas en las extremidades inferiores pueden ser también un punto patológico de debilidad. Hay en esta nativa una belleza serena y romántica. Es una sagitario más bajita de lo habitual, con huesos más finos y con una ligera tendencia a engordar. También puede considerarse menos fuerte o de una mayor tendencia a la fatiga y al cansancio. Debe cuidar las extremidades inferiores, los pies y las articulaciones. Estructura psicológica hombre, si sagitario no se caracteriza precisamente por su estabilidad emocional, la combinación con Pisces agrava esta tendencia. La influencia del exterior es absorbida por la impresionable psique de este nativo, lo cual no favorece en absoluto el mantenimiento o la determinación de sus propias ideas y opiniones. Es rico en intuición y en percepción psíquica, estando por ello capacitado para adelantarse a los acontecimientos y aventajarse. Lo importante es que tenga mayor confianza en sí mismo y menos tendencia a dejarse influenciar por el medio ambiente que le rodea. Es bondadoso y se conmueve fácilmente cuando ve algún tipo de sufrimiento en su entorno. Entonces, su sentido humanitario puede llevarle incluso al autosacrificio. En amor, está predispuesto a altibajos importantes y a un camino que no es precisamente de rosas. En tal sentido, es muy romántico y se entrega con facilidad. Lo malo es que le cuesta mucho mantener viva la llama de la pasión, simplemente saber con seguridad cuáles son sus sentimientos al cabo de un cierto tiempo. Esa incertidumbre que se da con frecuencia en el terreno amoroso puede surgir también en otros campos, como en el profesional o a través de intereses materiales. En ello siempre buscará la ayuda y el apoyo ajeno que puedan darle un poco más de luz sobre sus confusas ideas. Lo malo es que no siempre acertará con el consejo recibido. Mujer, su no siempre lúcida intelectualidad se ve compensada largamente con su sensibilidad e intuición, a través de las cuales puede tener éxitos espectaculares. La mujer sagitario ascendente Pisis es muy tendiente a la fantasía y a la ensoñación, donde suele refugiarse en los momentos difíciles en los que no encuentra comprensión dentro de su ambiente habitual. Es romántica y afectiva, aunque no se caracteriza por el exceso de pasión. En ese sentido, suele dejar el papel activo a su cónyuge, siendo increíblemente idealista. A menudo se siente insatisfecha de sus logros tanto materiales como sentimentales, ya que es muy difícil que se hagan realidad las imágenes que se crean en su imaginación sin límites. No tiene demasiada fuerza de voluntad y, por ello, le cuesta seguir adelante con las actividades comenzadas. Es por esto necesario que encuentre estímulo o algún tipo de compensación espiritual. Sagitario, sabes muy bien que has alcanzado un punto muy alto en tu vida en este momento. Has trabajado duro y enfrentado múltiples desafíos, pero también eres consciente de que aún queda mucho por hacer. Los objetivos que has trazado requieren atención y es fundamental que no pierdas de vista lo que has logrado. Es importante que sigas adelante, que no te rindas ahora, porque el camino que te espera está lleno de nuevas oportunidades. Recuerda que los avances que has hecho han sido posibles gracias a tu capacidad para adaptarte y superar obstáculos. Sin embargo, puede que estés poniendo expectativas un poco imposibles en los demás. A veces, esperas que las personas a tu alrededor sean perfectas, pero es esencial recordar que todos cometemos errores y tenemos aciertos. Nadie es perfecto y esa es una verdad fundamental en todas las relaciones humanas. En lugar de buscar la perfección en nosotros, intenta aceptar sus imperfecciones y aprender a disfrutar de sus virtudes. Hoy, intenta hacer algo que te distraiga de las preocupaciones cotidianas. No todo puede ser trabajo, sagitario, necesitas tiempo para relajarte y reponer tu energía. Es importante tener en cuenta que nuestra alma está compuesta de energía pura, una energía que no puede ser destruida, solo transformada. Por eso, no es extraño que existan teorías sobre la inmortalidad del alma y todas las vidas que hemos vivido antes. Aunque no podamos recordar esas vidas pasadas, siguen formando parte de quienes somos hoy. De alguna manera, esas experiencias olvidadas influyen en nuestras decisiones y percepciones actuales. Quizás lo que estás sintiendo en este momento sea un eco de experiencias pasadas. Es posible que estés intentando olvidar errores que has cometido, pero esos errores también te han enseñado valiosas lecciones. En lugar de temer al pasado, trata de verlo como una fuente de sabiduría. Alguien de tu pasado podría estar intentando contactarte hoy. Es posible que una persona con la que compartes una amistad en común te de información sobre esa persona. Si no quieres saber nada de esa persona, puedes pedirle a tu amigo que no haga ningún intento por reunirlos. Pero si crees que sería bueno reencontrarse porque ha pasado el tiempo y las heridas han sanado, muestra apertura a una posible reunión. No tengas miedo de lo que podrías descubrir si decides mirar hacia atrás en tu vida y analizar tus aciertos y errores. Siempre hay algo que aprender y ese aprendizaje te ayudará en la etapa de vida en la que te encuentras ahora. Si no tienes pareja, es posible que últimamente te hayas sentido un poco invisible, como si nadie se diera cuenta de ti. Sientes que pasas entre la gente sin dejar huella, sin que nadie te noto se interese en lo que tienes que decir. Pero esto no es cierto, Sagitario. Hay alguien que te ha estado observando y que quiere escucharte. Esa persona podría acercarse a ti hoy, así que mantente abierto a la posibilidad de una nueva conexión. No te desanimes, tu presencia es valiosa y tiene un impacto más grande de lo que imaginas. Si tienes pareja, es un buen momento para reflexionar sobre la reciprocidad en tu relación. El amor es un dar y recibir y debe haber un equilibrio para que funcione de manera saludable. Pregúntate si estás dando tanto como recibes y si no es así, es hora de ajustar la balanza. Asegúrate de que ambos se estén nutriendo mutuamente y de que el esfuerzo que invierten en la relación sea equitativo. Sin reciprocidad, las relaciones pueden volverse desequilibradas y terminar por desmoronarse. Hoy, podrías enfrentarte a una situación en la que tu pareja está un poco irritable o molesta. Si es así, trata de no agravar la situación. A veces, la mejor respuesta es el silencio. No siempre es fácil para ti, Sagitario, mantener la calma en momentos de tensión, pero si logras evitar una confrontación innecesaria, verás que todo se resolverá más fácilmente. La paciencia será tu mejor aliada. En tu vida profesional, es importante que sigas esforzándote para mejorar tu situación. Es fácil mirar a tu alrededor y admirar los logros de los demás, pero también es importante reconocer lo que has logrado tú mismo. Si quieres ver mejoras en tu trabajo, empieza por hacer pequeños ajustes en tu actitud. Considera tu empleo no sólo como una forma de ganarte la vida, sino como una plataforma para tu crecimiento personal y profesional. Con esta nueva perspectiva, encontrarás más satisfacción y motivación en lo que haces. Este es un día ideal para salir de la rutina y romper con la monotonía. Tu espíritu necesita espontaneidad y libertad. Te gusta que cada día sea diferente, que la vida te sorprenda a cada momento. Pero últimamente, parece que has caído en una especie de letargo, dejando que la rutina dicte tu jornada. No dejes que esa tibieza controle tu vida. Encuentra maneras de revitalizar tu día a día, ya sea probando algo nuevo o haciendo algo fuera de lo común. Verás cómo tu energía se renueva y tu entusiasmo por la vida vuelve a brillar. Sagitario sabe todo lo que pasa en su camino en este momento, pero no recurras a cosas que no debes en este minuto. Es mejor que tengas la seguridad de que algo bueno aparecerá en el camino. Es lo que debes hacer ahora para lograr avanzar mucho más rápido en este minuto. Sagitario está viendo las posibilidades que tiene en su vida, sobre todo en el amor. Si estás soltero, es bueno que comiences a salir y a conocer nuevas personas. No te quedes en los recuerdos de una relación fallida. Tampoco dejes de intentar amar nuevamente. No sigas con una situación que no te está ayudando a ver todo lo necesario en tu vida. Necesitas comenzar a pensar en una nueva estrategia para tu trabajo, una que te permita crecer y no seguir fallando. No te des por vencido, Sagitario. Si de alguna forma ves que las cosas no están bien en tu camino, tienes que pedirle a alguien que te ayude a ver el panorama más grande. No temas, Sagitario. Algunas personas están mucho mejor que tú, pero eso no significa que tú no puedas estarlo. Recuerda bien que hay pasos que dar para adelante. Eres uno de los signos del Zodíaco con más capacidades para ser un maestro debido a que tu fuego interior te ha guiado siempre a donde has querido llegar y con ese conocimiento que la experiencia te ha dado puedes ahora caminar, seguro e incluso guiar a otros. Vas a poder tener mucha suerte, éxito y brindar mucha alegría a las personas que te rodean mediante tu capacidad de expresión y comunicación pues con Júpiter desde tu casa 3 las experiencias positivas en charlas o comentando cosas a las personas podrán traerte increíbles oportunidades inesperadas. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita.